¡Hola chicos! ¿Quieren comer Toki? ¡No se vayan! Bueno, que lindo que estamos nuevamente aquí y la verdad que el otro episodio de kimchi que hicimos con mi oma fue un éxito así que les dije, mamá, estaría buenísimo que podamos compartir otra receta que tantos de nuestros amigos nos piden que es el topo-ki, ¿no? el topo-ki que nos encanta a todos, a chicos, a grandes, que salen en todos los dramas, ¿no? comiendo topo-ki y es picantito, ¿no? es picante, es bebo, bebo es picante y la receta que vamos a presentarles de topo-ki hoy es una receta bastante simple, ¿sí? que si es que consiguen los ingredientes fundamentales van a poder hacerlo porque lo que nosotros queremos hacer en Gini Channel es presentar recetas que la mayoría de ustedes puedan hacerlo y realmente puedan probar estos platos típicos coreanos ¿sí, mamá? ¿vamos a empezar manos a la obra? ¿sí? primero, mamá, ¿qué hay que hacer? hay que lavarse las manos bueno, ¿cuál es el ingrediente principal, mamá? es esto, ¿no? que se llama? top para topo-ki ahí está sí, esto es esencial, ¿no? top para topo-ki ustedes saben que top es una masa hecha con arroz, es bastante elástica y la verdad que hay un montón de variantes de top, ¿no? esto es bastante insípida, tiene un poquito de sal nada más pero hay otros tipos de top que son dulces inclusive bueno, cuando vayan a un negocio coreano tienen que pedir top para topo-ki ¡exactamente! otro de los ingredientes que si lo consiguen va a estar buenísimo es, mamá, ¿qué? oden ahí está oden que es una pasta hecha con pescado, harina y vegetales le da un saborcito muy especial si lo consiguen, bárbaro, pero si no consiguen, no hay problema, ¿no? lo pueden hacer simplemente con topo mamá, otra cosa que necesitamos es gochujang pero me voy yo sí, es picante esto es muy importante, eh sí o sí, ¿no? tiene que ir esa pasta de ají rojo ahí está si a ustedes les gusta bien picante obviamente pueden poner la cantidad de gochujang que quieran, ¿no es cierto? ¿y qué otra cosa necesitamos, mamá? ajo en coreano, ¿cómo es ajo? manil ahí está, manil acá le pusimos dos dientes de ajo pero pueden poner más si les gusta el ajo, ¿sí? y después tenemos soltang sogun ahí está azúcar y sal, ¿eh? dijo mi oma en coreano y la verdad que esto también depende del gusto de ustedes si les gusta más salado o más dulce después lo van regulando bien, vamos a poner manos a la obra y tenemos el to para topo ki y viene así pegadito, ¿eh? si quieren y tienen tiempo, ¿eh? quieren divertirse un poquito pueden despegar así uno por uno pero ¿qué es mejor, mamá? primero corta exacto y después separamos, ¿sí? que es lo que vamos a hacer ahora con mi mamá con mi oma ahí está y yo voy separando que de hecho esto se puede comer solo así, ¿no? sí así o si le pone un poquito de azúcar le queda dulce es casi una tortita, ¿no? bueno separamos y lo remojamos en agua fría para que no se vuelva a pegar entre ellos ¿eh? a ver pero rico bueno, mamá algo que tenemos que explicarle a nuestros amigos es que si el tog estaba blandito porque estaba muy fresco no hace falta que lo dejen remojado mucho tiempo ¿eh? de hecho mejor colarlo después de unos minutitos porque si no se hincha se pasa ahora si el tog estaba un poco duro porque estaba en la heladera ¿qué conviene hacer? déjalo remojado ¿cuántos minutos, mamá? 5 o 10 minutos claro sí bueno, mamá vamos al oden ahora ¿sí? cortamos en cuadrados o en los tamaños que ustedes quieran acá mi mamá lo cortó así en este tamaño bueno, esto se puede comer crudo porque en realidad ya está frito ¿eh? a ver qué sabor tiene está rico bueno, omá ahora sí entramos en la fase del fuego tenemos una sartén bastante honda y hemos puesto agua a hervir ¿si? la cantidad de agua depende de las porciones obviamente pero para que tengan una idea todos los to, ¿sí? y los oden tienen que quedar sumergidos en el agua. Esperamos que el agua hierva. Una vez que hierva, vamos a colocar el kochujang. Bueno, ya el agua está hirviendo, así que colocamos el kochujang, así despacito. Siempre mejor una cuchara de madera porque si no se van a quemar con un metal. Vamos esparciendo, derritiendo el kochujang en el agua hirviendo. Como siempre voy relatando lo que mi mamá hace. Súper concentrada. Es que así cocina mi mamá, ¿no? Es así como ha cocinado durante un montón de años de su vida en nuestra familia. Está quedando como una sopa picante. Bien, mamá ya trajo los pedacitos de toque. Ahí está. Revolvemos despacito a los pedacitos de toque para que queden todos sumergidos en el agua. Este caldo que se ha formado bastante picante con el kochujang. Y luego le agregamos los oden. Lo revolvemos suavemente para que se vayan cocinando juntos. Le agregamos un poco de azúcar. Como les decíamos, depende de su gusto. La idea es que esto hierva fuerte y quede solamente el 20-30% de la salsa en la sartén. Ahí está. Ya se está espesando, inclusive el líquido. Y este es el mejor momento, mamá, para probar cómo está sazonado. Está muy bien. Tiene bastante sal a nuestro gusto. Me atraganté. Recuerden que el toque viene sazonado y el oden también tiene algo de sal. Así que tienen que ir probando. Amigos, ¿vieron que era muy fácil de hacer? Si tienen los ingredientes, la verdad que no pueden dejar de probarlo, ¿no? ¡Vamos a buceo! ¡Exacto! Dijo mi mamá que prueben, por supuesto. Si les gustó esta receta del toque con mi mamá, vamos a agradecerle sus me gusta y no se olviden de suscribirse. Así compartimos muchos más secretos y recetas de la cocina coreana con mi mamá. ¿Sí? ¡Nos vemos en la próxima! Y mientras tanto nosotras nos quedamos probando este toque con mi mamá. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!